Miña mía, para todos ustedes con cariño y dice, como dice, va maestro Baila, 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 baila Tiene los ojos celestes, la mirada que soñó Amas las cosas que amo y por eso te quiero Tiene su cuerpo perfecto, la ternura en la cara Si está cerca de mí, solo quiero amarla Oh niña mía, oh niña mía, te amaré Oh niña mía, oh niña mía, que bien Oh niña mía, oh niña mía, te amaré Oh niña mía, oh niña mía, que bien Baila, 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 baila Como, 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 como dice Tiene los ojos celestes, la mirada que soñó Amas las cosas que amo y por eso te quiero Tiene su cuerpo perfecto, la ternura en la cara Si está cerca de mí, solo quiero amarla Oh niña mía, oh niña mía, te amaré Oh niña mía, oh niña mía, que bien Oh niña mía, oh niña mía, te amaré Oh niña mía, oh niña mía, que bien Como, 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 como dice A bailar, a bailar, a bailar Oh niña mía, oh niña mía, te amaré Oh niña mía, oh niña mía, que bien Como, 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 como dice Oh niña mía, oh niña mía, te amaré Oh niña mía, oh niña mía, que bien A bailar, a bailar, a bailar Los charros de hueco Adiós Fuerte el aplauso para Marcio Tolosa y los charros de Lumaco Uno más, el último de Marcio Tolosa y los charros de Lumaco Señor Guayani, esta noche en San Vicente de Tahuatahua Marcio, como dice Me, en San Vicente de Tahuatahua No, 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 no No, yo, en San Vicente de Tahuatahua Un sonido de Marcio Tolosa y los charros de octubre